¿No tienes plan? ¡Iznájar tiene un plan para ti! La Guardia Civil rescató este lunes al piloto del autogiro que quedó sumergido el pasado martes 19 de febrero en el pantano de Iznájar tras sufrir un accidente. Se trata de un hombre de 50 años cuyo cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de la capital cordobesa para practicar la pertinente autopsia. Se cierra así un suceso que ha causado gran impacto en la población local. Por el momento la investigación continúa abierta, aunque parece ganar peso la hipótesis de que la aeronave pudo sufrir una explosión cuando chocó contra unos cables de alta tensión que atraviesan el embalse en paralelo al puente de la A-333, cayendo al agua y quedando sumergida en una zona cuya profundidad podría ser de entre unos 45 y 50 metros según el nivel actual del embalse. En el operativo de rescate participaron desde tierra unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, así como desde el aire un helicóptero del propio Instituto Armado, que se ocupó de trazar las áreas que rastrearon los especialistas en actividades subacuáticas GEAS de la Guardia Civil. Una labor que se vio respaldada con nuevos especialistas procedentes de las unidades de Sevilla, Málaga o Almería. Más tarde también se incorporó al dispositivo un dron al objeto de reproducir el posible itinerario del autogiro hasta su caída, para facilitar las tareas que se venían realizando sobre la lámina de agua del embalse y permitir una delimitación de la zona de rastreo más precisa. Han sido unos efectivos muy eficaces en sus tareas, bien que han sido duras porque la profundidad era mucha, a esas profundidades que hablamos de 45 y casi 50 metros la visibilidad no existe, con lo cual han tenido que trabajar con mucha dificultad, por supuesto al 112, a Protección Civil, a todos los voluntarios, también ha habido Aviación Civil que de primera hora vino con un helicóptero y dos GEAS para ver si se podía localizar con vida a la persona que pilotaba, cosa que ya supimos de inmediato que no era posible por las características del accidente, incluso un perro que ha habido aquí hoy detectando cadáveres bajo agua, es decir, no se ha escatimado ningún recurso, la colaboración entre administraciones ha sido ejemplar y yo, el estar aquí hoy es eso, un abrazar a la familia, darle nuestro más sentido pésame y felicitar por su esfuerzo a todo el operativo porque ha sido verdaderamente ejemplar en coordinación, en eficacia, no solo de Córdoba, también han venido de Sevilla, de Málaga, de Almería y hoy de Madrid con la cámara hiperbárica que garantiza mucho mejor la búsqueda a esas profundidades. Gracias a Dios estamos ya al final y ahora pues dejarlo en manos de la autoridad judicial que es la que tendrá que investigar y dilucidar en la medida de lo posible las causas de este fatídico accidente. Tu oportunidad empresarial está en Iznájar. Lánzate a emprender en el municipio con mayor proyección del centro de Andalucía. Infórmate sobre los espacios que ofrece el vivero de empresas en el centro de iniciativa empresarial. Y si te dedicas al sector turístico, disfruta de bonificaciones especiales por poner en marcha tu idea de negocio. No pierdas tiempo y conoce los incentivos al desarrollo empresarial que ofrece el ayuntamiento. Toma ventaja y apuesta por Iznájar.